Para todas las mujeres, con mucho cariño, signo libre, y las mujeres se nos roban el corazón también. Mucho es mi corazón, un sol de mi querer, mujer de mi ilusión, mi amor, te consacré. Mi vida no merece una esperanza azul, mi vida tiene un cielo que diste luz. Tuyo es mi corazón, un sol de mi querer, tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer. Ya todo el corazón te lo entregué, eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor. ¡Oh, oh, oh, oh! Tuyo es mi corazón, un sol de mi querer, tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer. Ya todo el corazón te lo entregué, eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor. Ya todo el corazón te lo entregué, eres mi Dios, eres mi amor. Hay nada para todas las marienas y para todas las mujeres que nos han robado el corazón.